Dando los últimos toques al hermoso sillón del apóstol San Pedro de Guanujo, encontramos a Francisco Ulloa, maestro de alta carpintería, en el talier de arte Manuel Ulloa e hijos. Mi padre tenía una política de enseñar a todos los hijos el trabajo, por cuanto de esa manera nos ayudábamos en el estudio. O sea, en vez de contratar a gente ajena, nosotros hacíamos la microempresa. Son más de cuatro décadas que esta tradicional carpintería viene funcionando. Su propietario fue el recordado maestro guarandeño, don Manuel Lino Ulloa Morales, quien con su sabiduría y sapiencia enseñó a sus hijos este digno oficio. Nuestra base fue nuestro padre Manuel. Entonces él también, como nos comentaba, desde tiempos de la juventud, él también se dedicó al arte, incluso así mismo fue becado por la curia, pues al central técnico, donde era un colegio especializado en este arte. Él vino entonces ya un poquito más tecnificado para continuar aquí los trabajos. En actualidad, solo dos de sus hijos siguen trabajando con su talento, destreza y habilidad en el arte del tallado, la restauración y fabricación de toda clase de muebles de madera. Y estamos en servicio al público, en especial en muebles tallados, en restauraciones de iglesias, estamos en escultura incluso. Ubicado en un sitio estratégico de la capital provincial, el prestigioso taller de Emanistería Ulloa Hermanos, seguirá brindando un trabajo de calidad y servicio. La experiencia y creatividad es su sello de garantía. El taller de Emanistería Ulloa siempre se ha encontrado detrás de la cárcel, aquí en la calle Elisa Mariño de Carvajal y la Gustavo Lemus. Y lo que yo podía, pues, recomendar a la gente es que no se olvide del arte, porque, mire, el hombre, pues, es inteligente por naturaleza, por tanto, por sus sentimientos, por su capacidad y sus conocimientos. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.